Que noche enero, que es tan río y de frío, el viejo, el tránsito y el lamento parece un pozo de sombras la noche y yo en la sombra camino muy lento mientras tanto la cruz se ha acentuado sus dudas en mi corazón en esta noche tan fiel y en mí, regresando siempre lo mismo, me avisco y por más que quiero mirar, no desechar tu mirando, lo recuerdo tan río de ti, solo y triste por la estrafa, este corazón transido con tristeza fue la pena Sintiendo tu miedo Porque aquel con sus olvidos Hoy le ha abierto una botella Perdida Como duende que las sombras Más lo busque y más se lo nombra Garuda Tristeza Si hasta el cielo se ha puesto a llorar Que noche llena de hastío y de frío Que no se ve a nadie cruzar con la espina Son la calle y la hilera de focos Luz de asfalto con luz cortesina Y yo voy como descarga Siempre sola, siempre amarte Recordándote Las botas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos pelados llenados Y humillando este tormento Todavía no se entiendo Empujándome Caluda Solo y triste por la cena Lo ha estimado eso Traducido por tristeza De la juventud Sintiendo tu miedo Porque aquel con sus olvidos Hoy le ha abierto una botella Peñilidad Peñilidad Como duende que las sombras Más lo busque y más se lo nombra Carrua Tristeza Si hasta el cielo se ha puesto a llorar Gracias Aplausos Aplausos Tomas Voy a sentar un ratito porque empieza con una parte instrumental Gracias. 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 Gracias.